Vamos a iniciar hablando con la composición, aquí el macronutriente que más nos va a interesar en cuanto al efecto hipoglicémico van a ser los hidratos de carbono, que en las legumbres son el componente mayoritario, el más importante, alrededor de 55 a 60 gramos por cada 100 gramos de porción comestible van a equivaler a hidratos de carbono, que sería alrededor de un 60%, principalmente el componente mayoritario va a ser el almidón, un hidrato de carbono complejo que puede formar hasta un 90% de este contenido de hidratos de carbono. Las características de los hidratos de carbono complejos en humanos es que tienen una absorción más lenta en comparación con los hidratos de carbono simples e inciden también con menor intensidad sobre el índice glucémico, que significa esto, que van a causar una menor elevación del pico de glucosa en comparación con frutas por ejemplo y cereales que son hidratos de carbono simples y estas acciones van a depender de ciertas características de los hidratos de carbono complejos, como por ejemplo el contenido de amilosa, la presencia de lectinas, la estructura del gránulo de almidón, entre otras. En cuanto a la fibra, esta es el 25% de la composición de las legumbres, se encuentra en sus dos formas, tanto la soluble como la insoluble y es la primera la que nos va a interesar aquí en el efecto hipoglicémico. Algunas características importantes es que tienen una acción mecánica sobre el tracto digestivo, lo que va a causar una alteración en la motilidad y también un efecto de hidratación, es decir, aumentan el tamaño de las heces, facilitando su excreción, lo que sería el efecto laxante que conocemos. Hablando ya más específicamente de la fibra soluble, es la que va a causar el efecto hipoglucemiante posterior al consumo de carbohidratos, son fibras rápidamente fermentadas por las bacterias del colon y no tienen efecto laxante. ¿Cuál es su efecto en la absorción de la glucosa? Bueno, para explicarlo, primero vamos a hablar un poquito cómo se da a nivel intestinal. Las contracciones del intestino delgado van a estimular la circulación de los fluidos y la mezcla del contenido intraluminal. Estos movimientos van a permitir que la glucosa se transporte desde el lumen hacia las células endoteliales, donde se difunde para posteriormente ser absorbida. Y a este nivel, la fibra hidratada o la fibra viscosa va a actuar mediante tres mecanismos, que son alterando la motilidad intestinal, disminuyendo el área de contacto de los nutrientes y por último, mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta. Les voy a explicar a continuación cada uno de estos. Empezamos por el primero, que es el de la motilidad intestinal. A nivel del estómago, las fibras van a formar masas viscosas que enlentecen el vaciamiento gástrico, aumentan la distensión y por lo tanto prolongan el tiempo de saciedad en el organismo. Y a nivel de intestino delgado, van a enlentecer el tiempo de tránsito, con lo cual el resultado va a ser un retraso en la absorción de la glucosa. En cuanto al área de contacto de nutrientes, estas masas viscosas van a atrapar a los nutrientes y lo que causa es un aumento en el espesor de la capa de agua que deben traspasar los solutos para alcanzar la membrana del enterocito. Por lo tanto, va a disminuir la accesibilidad de los hidratos de carbono a la amilasa pancreática, igual que en el caso pasado, el resultado va a ser una disminución en la absorción de glucosa. Y por último, mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, este es un método que todavía no está totalmente comprobado, pero se piensa que el propionato podría influir en la neoglucogénesis, reduciendo la producción hepática de glucosa. Y por otro lado, el butirato también podría actuar reduciendo la resistencia periférica a la insulina, mediante una reducción en la producción de factor de necrosis tumoral alfa. El resultado de estos mecanismos va a ser un efecto positivo en el valor de glucosa posprandial. Se sabe que la absorción se reduce entre un 10 y un 60% de glucosa. Y las leguminosas, además de que su absorción de carbohidratos ya es lenta, al consumir hidratos de carbono simples, como decíamos antes, frutas o cereales, en combinación con las leguminosas, también el nivel de la elevación del pico de glucosa va a ser menor. Por lo tanto, se dice que tienen un efecto de reducción del índice glucémico de los alimentos. Y en cuanto a la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, la recomendación es un consumo de fibra de entre 20 y 35 gramos al día, tanto soluble como insoluble, para tener un buen control glicémico e insulínico en un paciente diabético. Aquí un poco de información adicional. Es un estudio realizado en el año 2005, en el que se indica la probabilidad de que las leguminosas, además de todas las propiedades que ya mencioné, disminuyan la secreción de insulina, con lo que contribuyen a la disminución en la absorción de glucosa en órganos y tejidos. Así, por ejemplo, se comprobó que las lectinas que se encuentran en la alubia interfieren con la síntesis y secreción de insulina y al mismo tiempo aumentan el catabolismo de la glucosa. Esta es la bibliografía utilizada. Gracias por su atención.